La Reforma Laboral en México ha puesto de manifiesto el ánimo de las y los trabajadores de ser representados por auténticos trabajadores elegidos entre ellos mismos que defiendan sus derechos. Hemos visto con todo y reforma la resistencia de algunas empresas y sindicatos impuestos para seguir manteniendo ese estatus con el pretexto de garantizar la estabilidad, la paz, los puestos de trabajo y las inversiones. Ante la denegación de derechos, el mecanismo laboral de respuesta rápido ha sido un factor clave para obligar al Estado mexicano y a las empresas a garantizar que sea respetada de una vez por todas la voluntad de la base trabajadora sobre su representación sindical.